Con pan de mochis, así son las cosas Con pan de mochis, así son las cosas Si una se me va, me queda la otra Si una se me va, me queda la otra Si tú no me quieres, te quieres la otra Si tú no me besas, me besas la otra Si tú no me primas, me rima la otra Con pan de mochis, así son las cosas Le pago la casa y siempre es celosa Le pago la casa y siempre es celosa Si tú no me quieres, te quieres la otra Si tú no me besas, me besas la otra Si tú no me quieres, te quieres la otra Si tú no me mimas, me rima la otra Si tú no me besas, me rima la otra Con pan de mochis, así son las cosas Oye, vida mía, los cantas y siempre es celosa Oye, vida mía, los cantas y siempre es celosa Si tú no me quieres, te quieres la otra Si tú no me besas, me rima la otra Si tú no me besas, me rima la otra Si tú no me besas, me rima la otra Si tú no me rima, me rima la otra Si tú no me quieres, me rima la otra Vengo con pan de mochis, así son las cosas Te va como la casa y siempre es celosa ¡Vamos! 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 ¡Vamos!